Yo soy Jesús Méndez, soy un productor de leche en producción ecológica, vivo aquí en Castropol, en el occidente de Asturias. Actualmente gestionamos unas 60 hectáreas de tierra y producimos básicamente leche ecológica en pastoreo. Actualmente gestionamos unas 60 hectáreas de terreno aproximadamente, de pastizales, de todo pastizal, y procuramos hacer pastoreo rotacional. Nos guiamos sobre todo por las teorías de la producción de agricultura regenerativa, manejo holístico, intentamos coger un poco de todo así para ver lo que nos puede encajar mejor. Las técnicas que utilizamos básicamente son el pastoreo rotacional, la recría de novillas también en pastoreo desde pequeñas, la utilización de nodrizas para que los animales estén mamando o bien de su madre o bien de una vaca que se utiliza como nodriza. Bueno, en general todo este tipo de manejo se hace. Nosotros tenemos lo que sería el rebaño organizado en diversos lotes de, o sea, lo que sería la recría por una parte y los animales adultos por otra parte, y procuramos hacer un pastoreo racional, digamos, que procuramos hacer siempre una carga instantánea muy alta, un periodo de tiempo muy corto en la parcela en la que están. Con lo cual nos permite que las vacas desarrollen la voracidad que tienen de no escoger la, de no hacer un pastoreo selectivo, de escoger las variedades que sí que les gustan, comérselo todo, y en ese momento que tienen más o menos comido toda la parcela, pues los pasaríamos a otra siguiente parcela. Lo que se persigue con esto es que no exista sobre pastoreo, que sobre pastoreo alguien lo podría entender de otra manera, pero nosotros lo entendemos como que el sobre pastoreo es consumir una planta, o perdón, que una vaca consuma una planta antes de que se haya recuperado completamente del pastoreo anterior. Entonces eso, pues, cuando se produce sobre pastoreo sí que se degenera muchísimo en las praderas. Bueno, en cuanto a las prácticas sostenibles, para mí siempre me es difícil separar unas de otras porque yo entiendo esta forma de trabajar como un todo y me resulta muy complejo, pero por nombrarte alguna, lo que así muy significativa es, por ejemplo, lo de rechazar el uso de los agrotóxicos, tanto en los animales como sobre las parcelas. Por ejemplo, y te digo, lo de rechazar el uso de desparasitantes, por ejemplo, que obviamente si hay algún animal que está muy enfermo, pues hay que tratarlo, ¿no? Pero así como por norma general que todo el mundo pues desparasita, nosotros no lo hacemos. La principal razón es que la ivermectina entendemos que, entendemos que de alguna manera se transmite a los excrementos y esos excrementos perjudican la aparición de escarabajos o de coprófagos en general que, digamos, disgregan la bosta, la vuelven a reincorporar al suelo y todo ese tipo de animales que vuelven a alimentar, digamos, los microorganismos del suelo. La utilización de pastos naturales, de inclusión de leguminosas que fijan el nitrógeno, que nos permiten de alguna manera prescindir el uso de fertilizantes de síntesis, lo de favorecer que existan en las fincas setos, árboles... De alguna manera pues te evita el abrigo de los animales a los vientos dominantes, la sombra, el bombeo de nutrientes desde las capas profundas... Bueno, en general... Vamos, lo de dejar de... Otra cosa que hacemos también es dejar de arar. Creemos que también perjudica al suelo en sí. Y bueno, todo ese tipo de prácticas de alguna manera pues entendemos que sí que nos va a decir. El cambio climático es una situación que... Que claro, no... Cada uno podemos hacer una pequeña parte porque lo que nos sirve es que la mayoría de la gente se queja, se queja, pero no hace nada. Entonces, nosotros lo que sí estamos observando es que sí que nos afecta porque tenemos espacios de sequía mayores, y eso que estamos en una zona bastante buena, pero tenemos tiempos de sequía a lo mejor mayores y lo que estamos haciendo para prevenir o intentar salvar esa circunstancia, pues es el uso de otras variedades que soportan mejor las altas temperaturas y la sequía. Por ejemplo, aquí antes la alfalfa no se es bastante mejor las aquí, por el sistema radicular que tiene, porque bueno... Entonces, bueno, si antes ponía más bien raygras, pues ahora pongo más bien dactilo. Luego... También... Técnicas de cultivo que sería, por ejemplo, un laboreo vertical en las líneas de nivel para evitar que la escorrentía del agua sea mayor y se infiltre en el terreno, todo ese tipo de... Lo que se conoce normalmente como línea clave o quilein o algo así, eso también lo tenemos en mente. Después utilizar la genética adaptada a los animales, eso es súper importante. O sea, nos tenemos que mentalizar que vamos a tener que llegar a esto. Animales que resistan mejor el calor, que resistan mejor los parásitos, que resistan mejor... Hay animales que, pues... Yo dentro del mismo rebaño los veo. Hay animales que están con muchas moscas y otros que no tienen moscas en el mismo pasto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ese tipo de animales, pues, es los que tenemos que seleccionar. Hay animales que resisten la garrapata, hay animales que, bueno, por lo que sea. Entonces, ese tipo de técnicas en general es lo que tenemos que... Eso sin quitar que tengamos que evitar que el cambio climático se produzca, claro, pero bueno, tenemos una capacidad de actuación limitada. ¡Suscríbete al canal!